Olores, olores Olores, olores Ya tu amor se me está acabando, siento solo mi corazón Ya tu amor se me está acabando, siento solo mi corazón Poco a poco se está agotando, mi vida se está acabando Me dejaste sin tu amor Poco a poco se está agotando, mi vida se está acabando Me dejaste sin tu amor Amor Anderco Pedraza Con su ritmo y sa-sa-sabor Olores, olores, olores Y a tu amor se me está acabando, siento solo mi corazón Poco a poco se está agotando, mi vida se está acabando Me demasqué sin tu amor Poco a poco se está agotando, mi vida se está acabando Me demasqué sin tu amor Amor Olorelo,lelele, olorelole, 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 olorelole Y a tu amor se me está acabando, siento solo mi corazón Ya tu amor se me está acabando, siento solo mi corazón Poco a poco se está agotando, mi vida se está acabando Me dejaste sin tu amor Poco a poco se está agotando, mi vida se está acabando Me dejaste sin tu amor Amor Olorel, 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 olorel Gracias por ver el video